Cuando un derechohabiente del Issste muere, su pareja tiene derecho a recibir una pensión por viudez. Sin embargo, en algunos casos el Issste suspende este derecho porque el beneficiario está trabajando o porque tiene otra pensión. Esta suspensión es ilegal. Hoy platicaremos de la compatibilidad de las pensiones del Issste. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Lorena Cuevas Arriaga, asesora jurídica federal. Bienvenida, Lorena. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de un tema que es relevante para muchas personas, las pensiones. Y para entrar en el tema, me gustaría que nos explicaras qué es una pensión, en qué consiste, y hoy en particular que hablaremos de las pensiones del Issste. ¿Qué tipo de pensiones otorga esta institución? Muy bien. Bueno, como bien lo dices, es un tema, muchas personas lo conocen, pero no de fondo. Las pensiones es un derecho que tienen todos los trabajadores que una vez acumulados cotizaciones al Issste o también al IMSS, tienen derecho al otorgamiento de una pensión, atendiendo también la edad del trabajador. Entonces, en el caso en particular, pues vamos a hablar de pensiones que tengan que ver con el Issste o que las otorgue el Issste. Este tipo de pensiones, bueno, es una pensión, puede ser por viudez, puede ser una pensión por jubilación, por edad y años de servicio, puede ser una pensión por invalidez. Y bueno, de ahí se derivan de riesgo de trabajo. Entonces, ahorita en el tema principal y en el que nos vamos a enfocar es precisamente en el otorgamiento de pensiones por viudez o concubinato. Que bueno, al momento del otorgamiento, existen algunas situaciones, perdón, en donde el Issste, pues las niega, las restringe o las puede suspender o cancelar. Cuando una persona queda viuda, ¿cómo puede solicitar? ¿Qué son los primeros pasos que tiene que seguir para solicitar una pensión por viudez? Bueno, hay que recabar ciertos documentos. El principal de ellos, pues es el acta de defunción. Tiene que acreditar el parentesco con la persona afinada, ya sea el acta de matrimonio, en caso de ser cónyuges, en caso de que no contrajeron matrimonio, bueno, deben de acreditar el concubinato. Ese acreditamiento de concubinato, perdón, lo tiene que tramitar ante un juez de lo familiar, la persona, para que éste declare ese concubinato de manera judicial. Y esa resolución o determinación del juez de lo familiar ya la podrá exhibir ante el Issste, acreditando ese parentesco. Lorena, aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque cuando una persona, ya lo dices, no contrajo el matrimonio por una vía legal, ¿este trámite de concubinato se puede realizar aunque una de las personas haya fallecido? Sí, sí puede ser. Para ello deben de acreditar el mismo. Puede ser con testigos, si vivieron en el mismo domicilio, con comprobantes de domicilio, este, todos, todos, todos aquellos documentos que en dado caso tengan, que acrediten que una persona vivió determinado tiempo con la persona que falleció, si tienen hijos, pero sobre todo son testimoniales. ¿Cuánto tiempo tiene que haber vivido una persona con otra para que se considere concubinato? Dos años mínimo. Dos años mínimo. Y bueno, ahora sí, hablando ya de la pensión, cuando se hace la solicitud, ya con estos documentos que nos comentas, pues puede haber una negativa, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso, de qué pasa cuando la institución, cuando el Issste le niega esta pensión por violencia a una persona. Primero, ¿cuáles son las causas para que se niegue? Así es. Bueno, hay, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones, de los trabajadores que estén sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, existen unos supuestos de compatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, las pensiones se pueden otorgar, pueden, una persona puede tener el derecho a obtener dos pensiones. En este caso, si una persona es jubilada o tiene algún otro tipo de pensión, bueno, como lo comenté hace un momento, que es pensión por jubilación, edad de años de servicio, una pensión por invalidez, cesantía en edad avanzada, y llega a ocurrir el fallecimiento de su cónyuge o concubino o concubina o cónyuge, tiene derecho al otorgamiento de la pensión por viudez. Entonces, esos requisitos o disposiciones del artículo 12 que te comento, señala que los limite o les restringe el derecho cuando, si esta persona tiene una pensión por jubilación, en el caso en particular, y solicita la pensión por viudez o concubinato, les ponen un limitante o les restan a su pensión de viudez. Es decir, si la suma de ambas pensiones rebasa los 10 salarios mínimos vigentes, entonces el Issste lo que hace es ajusta las dos pensiones, la suma de las dos pensiones, a esos 10 salarios mínimos. Eso es incorrecto, no debe de ser así. Los 10 salarios mínimos es por cada una de estas pensiones. Entonces, ahí ya entramos en esa controversia con el Issste cuando hace esa aplicación, en particular a la persona que solicitó la pensión. Otro tipo de restricción o negación negativa de acceso a esta pensión es cuando la persona que solicita esa pensión de viudez o concubinato se encuentra en activo prestando sus servicios ante una dependencia de gobierno ante el Estado que esté cotizando al Issste, bueno, que esté bajo el término del artículo 123, apartado B, constitucional, les niegan el otorgamiento de la pensión al manifestar que hay incompatibilidad, que no tienen derecho hasta en tanto ceden de baja o obtengan una pensión. Eso también no es, esa aplicación ya resulta inconstitucional. En los dos supuestos ya la Suprema Corte ha emitido criterios establecidos en jurisprudencia en donde ha declarado que es inconstitucional la aplicación de ese artículo a este tipo de supuestos. Entonces, en general o en el tema que nos ocupa, esa es la vulneración que se ha venido reflejando a varias personas respecto al otorgamiento de las pensiones que han solicitado al Issste. Muy bien, pues entonces ya nos comentas que es violatorio si alguna persona, aquí también ya lo hemos visto en este espacio, de un caso en Querétaro, de una mujer que precisamente le cancelaron su pensión por viudez porque estaba en activo, porque percibía un salario. Y pues bueno, vamos a una pausa y al regreso nos dices qué es lo que sigue, qué procedimiento se tiene que hacer cuando una persona ve vulnerado su derecho a esta pensión por viudez. Está bueno. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con la licenciada Lorena Cuevas Arriaga, asesora Jurídica Federal. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina de que a una persona se le suspenda su pensión por viudez debido a que tiene un trabajo remunerado. Vamos a verlo. Regresamos. La pensión por viudez, como su nombre lo dice, se le entrega a una persona que pierda a su pareja. Y si sigue trabajando, pues está bien que siga haciendo la lucha aparte de recibir su pensión. Es mi opinión. En cuanto a una pensión que se la retira a una persona que la recibe, pues no está bien, ¿verdad? Pero si trabaja es porque hay necesidades, ¿no, señorita? Yo pienso que debe de percibir al contrario un poco más, porque ahorita no alcanza. No alcanza nada. Estaría mal que se lo suspendieran a alguien, porque a final de cuentas ese dinero es el dinero que mi esposo generó con su trabajo, con su propia vida. Yo opino que no es normal. O sea, tiene que ser lo que nos avisaron desde un principio, que lo respeten, ¿no? La mujer tiene ese derecho, puesto que el hombre se lo dejó. Es una herencia que usted deja. Si cuando usted hace sus papeles para la pensión, usted pone quién va a ser el beneficiario cuando usted fallezca de esa pensión. Y por lo regular es su esposa, porque no puede ser ninguna otra persona, ni sus hijos, ni ningún pariente más que su mujer, su esposa. A mí me parece que es incongruente, porque los dos es todo un trabajo de toda una vida, ¿no? Y sobre todo dicen que apoyan a la gente adulta. Y en este caso aquí le están quitando el apoyo. Es un derecho, un derecho que puede delegarse a la persona que fue su pareja, ¿verdad? Independientemente de esta del sexo. Yo creo que si trabajó 20, 30 o más años, pues adquirió ese derecho y puede, vayamos a decir, heredarlo, ¿verdad? Es una situación completamente injusta, ¿no? Porque son personas que, ¿de qué se van a mantener, no? Si son personas ya adultas que requieren de medicamentos, que los medicamentos actualmente son muy caros, pues es una situación demasiado complicada. Yo creo que si debe de haber un apoyo, debe de haber un apoyo a los adultos mayores. Me parece injusto, porque pues ya es un derecho, ¿no? Que tiene la persona de tener esa pensión y no se vale que se la quiten. Y bien, ahí estuvo la opinión de la gente. Lorena, ¿cuál es tu impresión? Pues como bien lo dicen estas personas, efectivamente el derecho a una pensión lo tienen todos los trabajadores que cotizaron a lista, hicieron sus aportaciones correspondientes. Y pues evidentemente una pensión por viudez y concubinato, pues es el derecho que tienen sus beneficiarios para obtener esta y que pues no se le pueden restringir, restringir, perdón, de ninguna manera. También mencionaba la gente el tema de género. ¿El género puede ser una limitante para recibir el beneficio de la pensión por viudez? No, no tendría que ser. O sea, si fallece el varón lo puede recibir la mujer y si fallece la mujer lo puede recibir el varón. Así es. Muy bien. Y bueno, en el bloque anterior, Lorena, quedó pendiente que nos digas cuál es la labor que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública a través del servicio de asesoría jurídica cuando una persona ve vulnerado este derecho. Bueno, este, cuando una persona al momento de hacer su trámite le nieguen el otorgamiento de esa pensión o le notifiquen el documento por el cual se la canse, bueno, la suspendan, hacen tanto ya se deje de existir el supuesto de compatibilidad. Con ese documento que les entrega el Issste podrán acudir con nosotros y sí es muy importante que sea de manera inmediata, porque aquí hay dos alternativas o dos vías donde podemos acudir jurídicamente. Una puede ser a través del juicio de amparo indirecto o bien un juicio contencioso administrativo. Existe un plazo. Tenemos para el amparo 15 días hábiles y para el juicio contencioso administrativo tenemos 30 días hábiles. Por eso es muy importante que cualquier persona que tenga el documento, la negativa o la resolución que le está afectando su derecho para el recibir una pensión por violencia o concubinato, acudan de manera inmediata. Ese es el, cuando ellos ya lo conocen. Hay muchas situaciones que las personas desconocen y creen que, bueno, lo que les dijo el Issste, pues así tiene que ser y es definitivo y se esperan hasta en tanto deje de existir esa compatibilidad o incompatibilidad de pensión. Entonces, en esos tipos de casos, si ya pasó algún tiempo y la persona no hizo ningún trámite, de cualquier manera puede ir con nosotros porque tenemos otras alternativas procesales para que podamos, digamos, nuevamente generar un acto de autoridad o revivir en términos coloquiales el asunto en particular. Entonces, si alguna persona está en ese supuesto, podrá acudir con nosotros de manera inmediata, llevar sus documentos correspondientes, si tienen la negativa de la pensión o la resolución que fue suspendida. ¿Esta se entrega por escrito? Sí, se debería de entregar por escrito. Si no la tienen por escrito, de cualquier modo, sugiero que vayan con nosotros para que podamos analizar y revisar los documentos que tengan estas personas. Que, bueno, lo que comentamos, ¿no? Que son todos aquellos que le pide el Issste para que puedan hacer su trámite de otorgamiento de pensión. Si no tienen el documento como tal de la negativa o bien la suspensión de una pensión, no importa, ya en ese momento, entrevistándonos con la persona, se le explicará qué trámite tenemos que hacer para que el Issste, de manera escrita, señale el motivo por el cual le está negando, modificando o suspendiendo esa pensión. Bien, pues ahí están los documentos que tienen que presentar. Si alguna persona que nos está viendo en este momento se encuentra en una situación como esta, que vaya directamente con ustedes, con los asesores jurídicos federales, para que ya empiecen a tramitar esto, ¿no? Porque bien comentas, pues hay plazos. Entonces, si se encuentra en una situación parecida, no deje pasar más tiempo. Así es. Y sobre todo, tener preciso que esa pensión se debe de otorgar al día siguiente del fallecimiento de la persona. Correcto. Sin ninguna excusa, vaya, o sea, debe de ser así. Sin lo tanto. Así es. Perfecto, Lorena. Pues es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar también tenemos algunas preguntas del auditorio para que les des respuesta. Sí, está bien. Vamos a la pausa, no le cambies. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada. Es de una señora del estado de Puebla. Ella nos dice que hace un par de meses falleció su esposo, por lo que realizó sus trámites ante el Issste para el otorgamiento de una pensión por viudez. Sin embargo, de manera verbal le indicaron que no tiene derecho a la pensión, ya que es trabajadora en activo en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué le puede respetar? Bueno, es importante que la señora acuda a nuestras oficinas. Como lo comenté hace un momento, lleve sus documentos que tiene con los que acredita el derecho para recibir una pensión por viudez. Sí, es viudez. Sí, por viudez. Y en este caso... De su cónyuge, ¿no? Sí. Ajá, o concubino. Y nos dice que le dijeron de manera verbal, ¿no? Sí, es lo que comentábamos hace un momento. No importa que de manera verbal se lo digan o bien por escrito. Por eso es que debería de ir... Bueno, es importante que vaya de manera inmediata para que, bueno, ya se hagan los trámites correspondientes para obtener entonces por escrito la negativa de esa pensión. Comentábamos también que el derecho comienza un día después del fallecimiento del beneficiario, ¿no? Al día siguiente. Cuando no se otorga inmediatamente, como en este caso que le dan la negativa, ¿es retroactivo el derecho? Es retroactivo, así es. Cuando se otorgue, se emita ya la resolución de concesión de pensión en donde ya dejen de aplicar ese supuesto de incompatibilidad, le deberán de hacer el pago de la pensión de manera retroactiva a partir del siguiente fallecimiento de la persona. Muy bien, pues ahí está la respuesta para esta señora del Estado de Puebla. La siguiente llamada es de aquí, de la Ciudad de México. Es un señor que nos dice que en el año 2018 falleció su concubina y que fue hasta el mes de septiembre del 2019 que inició su pago de pensión por concubinato al obtener una pensión por jubilación. Y él pregunta si existe la posibilidad de reclamarle al Issste los pagos que no fueron realizados. Que ya lo mencionábamos. Sí, es lo que mencionábamos. Así es, sí, hay que, quiere el señor llevar todos sus documentos, las resoluciones de concesión de pensión y a partir de eso hay que solicitarlo al Issste que le haga, emita la concesión de la pensión, igual manera la omisión del pago completo o íntegro de la misma. ¿Para estos retroactivos también hay plazos? No, bueno, la ley del Issste establece que se pueda reclamar cinco años a partir de que tienen derecho, pero eso se va a analizar en el caso en particular con cada persona. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Vamos con una llamada más. Es del Estado de Veracruz. Nos preguntan si es posible que el pago de pensión por viudez le sea pagado de manera íntegra a una persona que nos dice que lo obtuvo hace dos años, pero no le realizan el pago completo, ya que le aplicaron el supuesto de que la suma de pensión de jubilación y de viudez sumadas rebasan diez veces el salario mínimo. Ya hablábamos también de esta normatividad. Así es. ¿Se puede hacer este ajuste en beneficio de la persona? Sí, es correcto. Se puede realizar este, que se le realice el pago íntegro. Como comentaba en un inicio, el límite o el tope de los diez salarios mínimos se aplica a cada una de las pensiones, no en la suma de ambas pensiones. Sí se puede. Muy bien, pues ya casi se nos termina el tiempo, Lorena, pero para la gente que nos está viendo tanto en la Ciudad de México como en los otros estados, ¿a dónde se puede dirigir para solicitar la asesoría jurídica? Bueno, pueden acudir. Es muy importante hacer mención primero que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene oficinas en diversas entidades de la República. Entonces se sugiere que vayan a la página de internet o el sitio web del instituto y ahí van a encontrar el directorio respecto del lugar en donde ellos residen serán atendidos. Para que no tengan que acudir aquí a la Ciudad de México, si bien es cierto es la sede central, pero el servicio se otorga en razón al domicilio particular de los usuarios. O bien existe también la línea telefónica de Defensa Tel, será el número 800-2242-426, en donde se podrán comunicar para recibir una orientación como de primer contacto y ya en esa llamada ya le indicarán si es necesario que acuda o no a las oficinas del instituto. Este Defensa Tel es una novedad del Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿no? Sí, así es. Actualmente a partir de la dirección que tiene el maestro Netzaid Sandoval del Instituto Federal de Defensoría Pública ha existido varias situaciones, más bien cambios en beneficio de todos los usuarios del servicio. La pretensión es que sea el servicio más completo, más eficiente, la atención pronta, rápida, y ha implementado varios sistemas para que esto resulte adecuado al servicio que necesita y requieren todos los usuarios del servicio. Tenemos efectivamente Defensa Tel, eso es una novedad. Tenemos también atención de primer contacto, en donde la finalidad es una atención más ágil y rápida hacia los usuarios del servicio. Y evidentemente, pues bueno, el maestro Netzaid está comprometido con el instituto y atendiendo, bueno, también los lineamientos que ha establecido nuestro ministro presidente de la Suprema Corte, que cuya finalidad de todo ello y la naturaleza del Instituto Federal de Defensoría Pública es que todas las personas se acerquen o tengan acceso a una justicia en donde no se vulneren sus derechos fundamentales y nosotros, como asesores jurídicos, es nuestra labor contribuir para que estas personas tengan una mejor situación de vida y evidentemente no se vulneren sus derechos fundamentales. Muy bien, Lorena, pues ahora sí se nos termina el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas venido a este espacio para compartir esta útil información con la gente que nos ve. Gracias por la invitación. Ya nos vamos, agradecemos a nuestro equipo de producción. Gracias a ti por sintonizarnos, te esperamos la próxima. Quédate en La Señal de Justicia TV. Quédate en La Señal de Justicia TV. Gracias.